Tres datos de la menstruación que toda mujer debe saber. Si eres mujer, comenta a qué edad tuviste tu primera regla. Y si eres hombre, comparte este video para que más hombres conozcan lo que le pasa al cuerpo de su novia y puedas consentirla cada vez que estos días se aproximen. Puedes subir de peso. Tal y como lo oyes, algunas mujeres suben de peso de 1 a 3 kilos los primeros días de la regla. La razón de esto es porque nuestro cuerpo tiene una mayor retención de líquidos durante este periodo. Y es por eso que te sientes más inflamada del abdomen y del busto. Pero no te preocupes, cuando esto termine, todo volverá a la normalidad. ¿Cuánta sangre pierdes? Las mujeres perdemos entre 70 y 100 mililitros de sangre en cada ciclo menstrual, lo que pasa alrededor de 450 veces a lo largo de nuestra vida. Suena demasiado, pero es el aproximado de menstruaciones que tendremos en la vida. Razones por las que no te baja. Existen muchas otras razones por las cuales esto puede suceder. No solo porque estés embarazada. Entre estas razones están el estrés, los cambios de peso, dietas extremas o cualquier otro tipo de cambio radical en tu cuerpo. Es muy importante que todas las mujeres conozcamos nuestro cuerpo y cómo funciona. Dale like y comparte este video a todas tus amigas para que se enteren de esos interesantes datos.